Hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite mientras juega Among Us Gran juego ¿Si o no? Yo tampoco Cuando termine la partida me avisas eh Aquí veis gente el sacrificio que hago por subir los vídeos a diario ¿Es verdad que si Estefan? ¿Dónde? ¿Había un bidón? Ah se le han fumado el bidón vale pues nada Bueno pues se mete una nueva zona Estefan que se llama Industrias Stark Pero porque he perturbado Hijo de Es que Alonso es un poco ceporro Digo Digo Es muy majo ¿Es que Alonso es buena persona? Vale ¿Cómo te imaginas Alonso? Guapo Que acabo de confesar Ya pero Pero que la del Whatsapp Pero si ha Pero ha dicho Ha dicho no muy actual Que la Que ha pasado la del Whatsapp payaso Que si Dile a Eros que se meta el Este Alonso Alonso falsarte Seguro Alonso que has pasado 40 veces la foto mía por ahí Yo que Yo que respeto tío Tío por favor No a ver pero Fuera bromas Estefan ¿Cómo te imaginas ahora mismo Alonso? Bueno lo dijo Que no había cambiado demasiado Pero Yo te digo Ahora está más calvo A ver ¿Verdad que si Alonso? Que mira que Alonso Que te unas tu ¿Pero que dices payaso? Tío Dile a Eroso Yo no me voy a unir ¿Eh? Que mira aquí Ah vale ¿Cómo que ya está llena? ¿Cuál es? ZPMP Dale, dale Estoy La verdad es que ahora mismo Estefan No puedo estar muy atento a la partida Si te soy sincero Porque quizás estoy jugando a un juego Competitivo ¿Pero que dices cabrón? Me saco Bueno Espera voy a mirar debo ahora de meterme en una paja Tío I saw ¿Le puedo aprender? ¿No? ¿Yo? ¿Qué va a mirar debo? Pero Tú loquetas enfermo la cabeza Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú They can't be learn No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, a ver, voy a decir quién ha sido. Es JN. Vale. No lo sé, la verdad. No he visto nada. Pero ya lo he botado. Pero, ¿cómo van a echar? Siempre llevo la razón. Va a dar por su Manuel. Pero bueno. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Ok Venga, muerto Vale Stefan, acabo de follarme a uno, eh De hecho tengo spas legendario Mira por donde Tengo spas legendario, loco Ah, que es... Tiene suerte ese pavo Y que tengo que ir a la zona Espera, ¿quieres invitar a Eros Alonso? Es que Alonso es un poco guarro, ¿eh? Se está atragando los mocos, tío Enfrente del micro Estordunando Estordudando ¿Cómo? Estordunando Estordunando Joder, es que me ha costado decirlo, ¿eh? Ha sido un poco al alintio cuando dice Algo sin R Bueno, cuando sale una R Tío, lo peor es que no está haciendo nada en la partida No he botado todavía Anda, hay que los den por el culo El bot es su puta madre Espera, a ver Skip bot Sí Esquipe al bot Amarillo 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 Tío, ahora no se me está invitando al Fortnite, tío Amarillo Amarillo Y Amarillo 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 ¡Tec на Mota! ¡Tecat! Builder It's too fun It's too fun Laurie Tudududu Tudududuu Tudududu ¿Pero para qué me invitas al Fortnite, Alonso? ¿He muerto o no? No he muerto todavía Vale Mira, Mipo va a tomar por culo ¿Quién es Mipo? Ah, que Mipo era un chico Tío, pues hemos perdido, tío Va a poner un título, tío Gano partida de Full Gaze A la vez, digo, de De la cacharra esta A la vez que jugó Fortnite Ahí estoy ¡Vamos! ¡Vamos a ver! No, vamos a ver Y sé que... ¡Vamos a ver el chico! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Alonso me estás viendo No, 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 no Que no me ha echado Tío, yo que sé Porque son malísimos Tío, eh Doscientos veinte Doscientos veinte Doscientos veinte, Alonso ¿Te ha gustado, Alonso? Alonso, te ha gustado Alonso Alfonsico Alfonso, no joder, Alonso ¿Te ha gustado la jugada o no? Pero si ya estoy en partida yo, hijo mío Sí, ahora es una de las mejores partidas de todas Alfonso lo hice No Uno muerto Alonso, ¿lo estás viendo? Alonso ¿Qué? Que queda el segundo, tío No sé ni cómo No... 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 No...